Los triángulos de hojaldre con camarones y queso se preparan con un paquete de hojaldre refrigerado, un huevo, una taza de camarones, media cebolla, eneldo fresco, un cuarto de pocillo de crema de leche, un cuarto de taza de leche de coco, una cucharada de ajo, sal, aceite de oliva y salsa agridulce para acompañar. Bien, también me parece que podría ser muy rico para esas celebraciones que nos han dicho, una primera comunión, un matrimonio en el día, una fiesta, que tenga un toquecito formal, van a quedar muy bien con esto. Muy ricos y son muy fáciles de hacer. Entonces empezamos con una sartén caliente y vamos a echar el aceite, yo me pasas el aceite, por favor. Echamos el aceite, un poquito, y vamos a empezar con el ajo y la cebolla. Perfecto. Un poco de ajo, a ver, cuchara. Ay, ya tienes la dita. Entonces, ¿qué le pusiste ajo? Ajo. Ajo y cebollita. Finamente picada. Finamente picada. La pasta de hojaldre que vas a usar es la que hemos usado aquí normalmente en el programa. La que venden en el supermercado ya lista, que no hay que amasar, sino que ya viene cortadita y lista para preparar. Perfecto. ¿Dijamos? ¿Te la traigo? Aquí está la nevera. La nevera. Todo bajo control, todo fríamente calculado. Entonces, dejamos que esto dore un poquitico y ya agregamos los camarones. Listo. Que a propósito, los camarones hay que limpiarlo muy bien. A veces incluso nos dicen que ya están listos, pero si uno se pone a ver falta de pronto la desvenadita del camarón. Entonces, clave, clave tomarnos con paciencia el trabajo de limpiar muy bien, abrir como esta partecita de acá del camarón con un cuchillito y retirarle la venita negra que ellos traen, que por lo general es como el intestino, según nos han enseñado los expertos. Lavarlos muy bien y escurridos. Cuando están así de este color es porque son camarones precocidos y requieren muy poquita cocción. Si los vemos grises, pues esos camarones son más frescos. Igual hay que lavarlos de la misma manera, pero van a necesitar un tris más de calor. Bueno, Luce, estamos. Igual hablábamos ahorita con Anita que tener mucho cuidado cuando congelamos camarones, descongelamos, congelamos, descongelamos, porque puede causarnos daño al organismo. Es mejor, se descongela una vez y ya descongelado se gasta. Listo. Listo. ¿Van los camarones? ¿Se duelen un poquito? Bueno, es una de esas recetas como fáciles, ricas, lleva leche de coco y salsa agridulce. Sí, salsa agridulce para acompañar, para darle ese toquecito chévere. Perfecto. O para servir en una salserita y que cada quien vaya a su gusto. Agregan sal, pimienta y dejan que se cocine otro ratico y ya así vamos a echar la crema de leche y la leche de coco para darle ese toquecito dulcecito. Echamos ramitas de nesbo. Listo. Como para darle sabor. Sabor distintico y esperamos otro ratico. Para que tomen como morir. Para que tomen ese sabor y van quedando. Ya van quedando dorados. Voy a ir sacando entonces la masa de hojaldrenita que esa siempre debe estar refrigerada para trabajarla, ¿verdad? Porque si la dejamos mucho el calor es muy difícil y queda pegotuda. Sí, ya después no la maneja nadie. Vamos precalentando el horno. Sí. ¿Listo? 200 grados más o menos para que demore nomás 15 minutos. Listo. Eso tiene que quedar muy, muy, muy rico. Ven, yo te ayudo aquí. Listo. Mezclamos, esperamos un ratico. Sí. La pasta de ají rocoto. Aquí van los ingredientes. La crema de ají rocoto se prepara con 5 rocotos, 2 dientes de ajo, 1 taza de aceite vegetal, 1 cucharada de azúcar, 4 cucharadas de vinagre, sal y pimienta al gusto. Muy bien, para quienes no conocen este ingrediente, ya se consigue muy fácilmente aquí en todos los mercados, en las plazas, es el ají rocoto. Pica bastante, bastante, bastante. Y una de las claves para que no pique tanto es, sin lugar a dudas, lo que se hace con todos los ajíes, y es quitarle las venas y quitarle las semillas. Listo. Entonces, aquí tenemos, incluso yo, esto se manipula con guantes. En la universidad lo manejamos con guantes porque un día un compañero lo hizo, se rascó después los ojos, tocó llamar a urgencias, ambulancia. Sí, pero y eso que rascó los ojos, yo sé de muchos restaurantes donde los ponen a pelar ají, los ponen a quitar esto como novatada, como prueba, y después entran al baño los pobres y se pueden morir. Ay, no, qué pecado, eso sí es una inocencia muy grande. Muy fuerte, es pesada. Pero bueno, aquí tenemos ya el rocoto al que le hemos quitado las semillas y le hemos quitado las venas. Y para quitarle ese sabor tan fuerte, tan intenso, lo que vamos a hacer es ponerlo a hervir con un poco de vinagre blanco y azúcar. Listo. Y vamos a dejar que ellos hiervan aproximadamente unos cinco minutos. Esto va a despertar un olor bastante intenso en la cocina y luego que pasen esos cinco minutos lo que hacemos es que los colamos, escurrimos bien el rocoto, volvemos a poner a hervir pero ya esta vez con agua y luego lo que hacemos es licuarlo con un poco de ajo dorado. Listo, entonces aquí tenemos este rocoto con vinagre, lo dejamos que ellos hiervan unos cinco minutos. Luego van a colar, vamos a hervirlos otro momentico y una vez que ellos hayan hervido lo que hacemos es en una sartén doramos algo de ajo, mezclamos el rocoto escurrido y va a la licuadora. Este es el resultado que tenemos. Lucia, y eso lo podemos hacer con cualquier tipo de ají. Sí, lo haces con ají dulce, en Perú lo hacen con ají amarillo y lo puedes mantener en la nevera listo para cada preparación, bien tapadito nada más. Y ojo con este porque este pica un poquito pero le va a dar un sabor a la preparación muy rico. Entonces ya podemos seguir con el escabeche y ojo a los ingredientes que tiene el escabeche de pescado. Para el escabeche de pescado son 150 gramos de filete de pescado frito Una cebolla roja 10 gramos de ají Media cucharadita de ajo Una cucharada de orégano seco Una cucharadita de comino Dos hojitas de laurel Dos onzas de vinagre de vino Una cucharada de azúcar Media cucharadita de ají Media cucharada de ají rocoto licuado Media taza de fondo de pescado Cuatro tiras de queso fresco Un cuarto de huevo duro Una onza de aceite vegetal Harina, sal y pimienta al gusto Muy bien niñas Entonces les contaba que este escabeche o el escabeche es más bien una técnica de cocinar y conservar Que siempre siempre se hace usando un poco de vinagre y de azúcar Antes como tenían esos viajes tan largos Claro, no había neveritas Neverita pa'l carro Neverita pa'l carro Y era un caballo Eso, caballo, embarcos, trayectos muy muy largos y muy difíciles Entonces para conservar los alimentos Pues vieron que con vinagre y con azúcar se conservaban muy bien Y esta técnica obviamente ha ido variando Bueno niñas, tenemos aquí un filete Este es un filete de róbalo Está lindo, está fresco Lo hemos descongelado previamente Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a salpimentar nuestro filete para que esté bien rico Si quieres Anita, tú me ayudas acá poniéndome una sartén con algo de aceite Que lo vamos a ir calentando mientras salpimiento entonces este filete Decía, puedes usar cualquier tipo de filete desde que sea un filete que esté fresco Preferiblemente un pescado de mar y como de carne blanca Y queda pues como más acorde Entonces miren lo que vamos a hacer En la receta nos dice huevo Y hay quienes pasan, hacen el apanado pues como más bien como técnica de rebozado Utilizando huevo y harina A mí no me gusta tanto como queda el frito con huevo Entonces lo voy a poner solo con harina Y con el objetivo de que él no se me desarme al momento de freír Yo creo que puede, aguanta un poquito más de aceite Anita Aguanta un poquito más de aceite Porque luego les voy a enseñar algo para que cuando uno fríe o haga frito Ay, ay, está bien Cuando haga pescado frito pues no quede tampoco como muy entrapado de aceite Y es tener también el horno listo a buena temperatura una vez que fría Y es para que no se pegue en el teflón Sí, viste que nos ayuda a que no se pegue Y que entonces es, ay gracias Yo te tengo, yo te tengo, es que yo soy muy buena ayudante Bueno, tenme ahí Cogemos la lata del horno, ¿cierto? La pueden pues engrasar, enharinar o simplemente ponerle un papel aluminio Y es lo más fácil para hacer Cogemos, ponemos dos, tres camaroncitos dependiendo del ancho de los triangulitos que quieran Y doblamos y doblamos Y así, muy fácil, es muy fácil Otra vez Anita, ¿y el huevo en qué parte va? El huevo es para barnizar Ok Pero vamos a enseñarles primero Otra vez, otra Y así, yo quiero formar triángulo, cuadradito, como si fuera un rollito Redondito, bollito, regalo Un regalito Y así, listo Y el huevo, como tú me decías, es para que queden brillanticos Ay, lindo Los pone Quedan brillanticos, y este está muy necio Y Maribel está en la línea con nosotros Maribel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿qué has hecho? Yo voy a ir poniendo ya mi pescado aquí en el aceite Que está como tiene que estar, calientico, con un buen punto Esto va para el horno, ¿cierto? Va para el horno, perfecto Les quiero contar que hay una línea saludable Que es la línea saludable clásica Aquí va a aparecer el teléfono para que llamen Si están interesados en estas ollas con las que se está cocinando nuestro chef Que son buenísimas No necesitan uno una gotica de aceite para cocinar 444-12-24 Y ellos o las visitan en la casa O les dan una clase de demostración de cocina saludable Completamente gratis Bueno, entonces Pal horno Ahí van Ahí van para el horno nuestros triangulitos rellenos de camarones Acuérdense que estaba precalentado más o menos a 180, 200 grados Y más o menos se quedan ahí por unos 15 minutos, 20 minutos Muy bien Aquí entonces nos vamos al corte para al volver Mientras el pescado se va friendo y se va dorando bien rico Al volver les enseño cómo hacer la mezcla del escabeche Que es supremamente fácil Y es un almuerzo que uno hace en 10 minutos Así es Pero seguimos con ustedes Claro que sí Y luego los cremes Ya venimos Que es lo más rico Hoy la sartén por el mango tiene, mejor dicho, el poder femenino ¿Sí o no? Exacto Es que todos los días son de nosotras Todos los días y como es bici es Tomás Exacto Bueno niñas, entonces aquí el pescado Miren qué lindo se está dorando Sí, ¿no? No mucho aceite Pero sí pues un poquito generosos con él Y ya nuestra sartén que está bien caliente Va a empezar a recibir los ingredientes del escabeche ¿Qué le vamos a poner? Un poco de ajo Vamos a ponerle la cebolla para este tipo de preparación va gruesa Y preferiblemente la cebolla roja Siempre queda mucho más rica Le da un sabor más fuerte también a la preparación Ojo con el ajo que no se nos vaya a quemar Porque si no nos daña absolutamente todo el trabajo Hay mucha gente que le tiene miedo a la cebolla roja Le gusta es la blanca, la blanca, siempre la blanca Sí, que no le de miedo porque la cebolla roja tiene muy buen sabor Inclusive cuando se dora es mucho más dulcecita Que la blanca Sí, suelta más azúcar ¿Cómo se llama ese ácido? No sé Este es aquí dulce Entonces nos va a ayudar aquí a ponerle Voy a agregar un poquito más de aceite ¿Y se acuerdan la pasta de rocoto que hicimos? ¿Picante o no picante? Picante Picante Ahí va Vamos a ponerle un poco de picante Vamos a ponerle un poco de nuestro fondo de pescado Ya entiendo a Federico Y plop Son efectos, son efectos Un buen fondo Y aquí va lo que les decía del escabeche Es una técnica que utiliza vinagre Entonces hoy vamos a usar un vinagre tinto para esto Puede usarse balsámico perfectamente O blanco, vinagre Pues el sencillito El de 2000 De la casa Usas ese vinagre y cualquiera le va a ir bien Aquí en realidad lo que le da el sabor Es el tema de dejar que la cebolla y el ajo doren El tema también de lo que es el rocoto, la pasta Vamos a ponerle una hojita de laurel que luego quitaremos Vamos a ponerle un poco de comino también para que le dé un sabor bien rico a esta preparación Y si tuviéramos orégano, yo creo que tenemos algo de orégano Sí También, ¿cierto? Sí, tiene orégano Si me ayudas ahí con el orégano Vamos aquí moviendo Y esto luego va a bañar nuestro pescado que creo que ya casi que va a estar El orégano está escaso Pimienta Yo creo que el pescado ya Ya está, ¿cierto? Estoy de acuerdo, lo acabo de apagar Sí Sabes que casualmente lo acabo de apagar Orégano salió caminando Y el pique me entró, te digo pues Directo No, no veo el orégano Ah, no importa, Anita Hasta aquí prácticamente ya está ¿Cuál sería la recomendación? Vamos a retirar el pescado Ajá Y si ustedes tienen tiempo de pulirse con la preparación y con la receta Lo ideal sería llevarlo un segundito al horno Para que se termine de consumir el aceite que trae durante esta fritura Se seca un poquito más, él va a quedar más crocante Y luego lo bañamos con esta salsa de escabeche Acompañado con un arroz blanco queda perfecto Y unas papitas o unas yoquitas al vapor Qué bueno ¿Les gustó? Sí, mucho Me pasas el plato de pescado y vamos a dejar porque este ya está listo Y ya nos vamos a ir con los crepes que nos tiene Joana Tan ricos el día de hoy Miren niñas, aquí ya quedamos Retiramos nuestra hojita de laurel Porque esa sí sería muy maluco que nos aparezca Y ya cuando el plato o cuando la salsa pues esté O en bajo o cuando ya casi esté Le vamos a agregar aceitunas negras Como siempre un poquito de perejil Como para, perejil liso Que Álvaro Mejía me antojó de De seguir usando Álvaro Molina me antojó de seguir usándolo Y listo Tendríamos ya aquí Nuestro escabeche Nuestro escabeche Uf, se ve delicioso Qué bueno Anita Espero que sepa delicioso también De más que sí Vieron que en la receta tenía para decorar un poco de aceitunas Allá le ponen huevo duro Sé que el huevo duro no le gusta a todo el mundo Entonces es algo que incluyen Si ustedes quieren incluir ¿Te pasa el huevo duro? Nosotros tenemos uno No sé si ponerse ¿Y el queso? Y el queso Un poco de queso fresco Puede ser queso campesino Puede ser queso blanco El que quieras Un poco también para decorar Y un poco más Simplemente de ramitas Para que le dé más color al plato Aquí está ya listo nuestro escabeche Joan, ¿Lista con los crepes? Perfecto, ya estamos listos Harina, fresas, limón Todo lo que necesitamos para los crepes Aquí van los ingredientes Entonces estos crepes con fresa Que nos tiene hoy Joana Para los crepes de fresas y helado Vamos a utilizar 8 cucharadas de helado de vainilla 3 huevos 400 gramos de fresas 2 cucharadas de azúcar 100 gramos de mantequilla 1 copa de licor de almendras 250 mililitros de leche 1 limón 6 cucharadas de harina Y arequipe Lo primero que vamos a hacer Entonces la masa de los crepes Me imagino yo Ok Entonces perfecto ¿Qué hago yo? Entonces vamos a tamizar La harina ¿Qué es tamizar? La vamos a pasar por el colador ¿Listo? Porque muchas veces vemos Que las masas quedan con gromitos De harina como con punticos Y eso se ve a vista Pues es feo Y al comerlo sabe Claro Nos daña la presentación Es para que quede una harina Bien lisita, bien pareja Toda Colar Sí, colemosla toda Listo Ahí la colamos Ok Y eso va a la licuadora Esta es una masa que se hace en licuadora ¿Cierto Joa? ¿Tú la haces en licuadora O con batidora O mano? O hagámoslo a mano Ah, bueno De batidora Listo Hagámoslo en batidora Batidora de mano Sí, con batidora de mano Entonces para esta cantidad de harina ¿Qué cuánto es para la receta? Eh, la O en tazas En tazas Pero una taza de harina ¿Cuántos huevos le pongo? Pongámosle Para esa pongámosle dos huevos Dos huevos Perfecto Ya les voy a ir con las Algo que tenemos muy especial en este En este Listo Miren acá Quedaron unos punticos Eso es lo que queremos Que salgan de nuestra masa Ahora vamos a agregar los huevos ¿Sí? Puede ser así O puede ser ya batidos Sí Podemos ponerlos así Entonces aquí revisando las cantidades Pues para que me queden bien ricos Cuando pruebe hacerlas Vamos a usar Ocho cucharadas de helado de vainilla Tres huevos Cuatrocientos gramos de fresas Cien gramos de mantequilla Ajá Y son seis cucharadas de harina Más o menos Seis cucharadas de harina Listo Perfecto Vamos a agregarle un poquito de azúcar Ajá Listo Perfecto ¿Me regalas un trapito, Lucerito? Claro Gracias Vamos a tener algo bien especial en esta receta Y vamos a utilizar amareto Listo A la masa le vamos a agregar a la masa Le vamos a echar amareto Y a las fresas que vamos a poner un ratico Con azúcar ahí En dulce Le vamos a echar otro poquito Oh Y el cappuccino con amareto Sabe de lo rico que hay Sí Un licor Es amareto o licor de armentas Sí Porque también hay un sustituto pues que por cuestiones de precio Ajá Nos puede ayudar muchísimo Perfecto Entonces vamos a ¿Eso qué era? Leche 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 Vamos a Aquí nos demoramos un poquito Pero entonces vamos mientras tanto A poner las fresas Anita me colora prendiendo O si quieres te ayudo yo a ir a batir Y tú vas haciendo las fresas Huele tan rico Esos son los triangulitos de hojaldre El hojaldre Ajá Te digo que está oliendo pero buenísimo esta cocina Listo Bueno Entonces vamos a A cortar las fresas No muy pequeñas porque se nos van a deshacer En la cocción Claro que la cocción es por poquito Un poquito Así está bien O más leche Un poquito más de leche Un poquito más de leche Es cierto que no nos quede muy espesa Después Perfecto La leche es importante que esté con alguna temperatura especial Fría, tibia, al clima o algo así o no? No, ahí la tenemos todo está Al ambiente Al ambiente Al ambiente Sí Vas a cortar las fresas así en láminas En láminas pero las vamos a poner en este sarténcito Que ya está caliente Que ya está caliente La vamos a poner un ratico acá Y se les echa mantequilla No, solo azúcar Azúcar Ah, nos va a quedar como un caramelo con esas fresas Como un caramelo Me muero Pasada Y no todos han sido tan juiciosos Para pasarnos el procedimiento Ajá Entonces la dejas con azúcar que se Sí Y en qué punto le echamos el licor Yo creo que ya podemos irse luchando Para que tampoco nos quede Sabiendo mucho las fresas Creo que ahora sí yo ¿La masa sí ya? Sí, ahora sí tenemos ya la masa Y entonces dejaremos haciendo uno Mientras cumplimos con la pausa Perfecto Hagamos uno Y si quieren cuando entremos Hacemos otro Para que ya nuestros televidentes La vean Listo Entonces nos vamos A continuamos Haciendo unos crepes Muy ricos de fresa Joa ¿No le pones nada de aceite A la sartén o si? Sí, sí Le agregué mantequilla Pero es como más fácil Y más cómodo Con una Servilleta Una servilleta absorbente Y queda como la medida precisa Para que no quede Con tanta grasa Perfecto Y se voltean Obvio No Los crepes no es necesario No Porque son delgaditos Sí, porque estos son delgaditos Al momento de cerrar Nos van a quedar Si quieren nos ponemos Otro momentico más Un segundito ¿Cierto? Y ahí las fresas van con azúcar Y licor entonces de almendras De almendras, sí Perfecto Acá yo lo apagué Para que tampoco se nos pase mucho La crocancia de la fresa ¿Cómo se la textura de la masa? Cuando te das cuenta Ahorita en la mezcla Que hicimos de harina Con huevos ¿Cómo te das cuenta Qué tan espesa debe estar De la preparación Antes de que vaya la sartén Pues que no esté tan líquida Que no esté Que no esté tan espesa Ni tan líquida Ni tan líquida Que esté un punto medio Ni muy muy Ni tan tan Yo voy a ver Cómo están los triangulitos Yo creo que están muy ricos Porque huelen delicioso Ven yo ahí Esto lo puedo hacer Y mantener de pronto refrigerados Sí, claro Para sacar en cualquier momento Y esta misma masa Esto sirve para hacer preparaciones De sal Con pollo O un desayuno Con jamón y queso También con otras frutas Excelente Ya los triangulitos Van a estar Falta un tris de doradito Esta tortilla Y estamos Desde hace muchísimos años Muchísimos años No que nosotros empezamos apenas Como utilizaron en la cocina Sí, es relativamente nueva Como en la gastronomía Es que los países Hemos sido bastante tradicionales Y bastante resistentes A que entren cosas ¿Qué necesitas? Un cucharita Ah, no Acá está la cuchara con el arequipe Vamos entonces ¡Qué dicha! Arequipe Mucho arequipe Sí, porque de verdad Que es que no podemos ser mujeres Que estén todo el día a dieta No, qué pereza No, qué pereza Vamos a limpiar un poco Con este Entonces, arequipe Luego la mezcla de las fresas Arequipe, la mezcla de las fresas Doble, te pasa el helado Regálame el helado Que preferiblemente Para esto entonces Un helado vainilla Sí, hay muchos gustos Lo que la gente prefiera Aquí Al tener tantos sabores Y es mejor como uno de vainilla Sabor que sea más neutro De pronto, ¿cierto? Sí ¿Cuántas bolitas quieren? ¿Una o dos? Para mí está bien con una Sí, está bien Claro que tú eres la chica O dos Pongámosle dos Para compartir Compártame Sí, sí, sí Pongámosle dos Y unas hojitas de menta Veo que tienes por ahí También como muy coquetas Ya cortadas Sí Perfecto Oigan, ¿saben que pueden Más fresas con esa salsita tan rica? Con la salsa Y le vas a bañar con la salsa agridulce Anita, aquí en este caso ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo prepara una salsa agridulce Para esos triangulitos tan ricos? Bueno, en realidad Estas son las que uno consigue en el mercado Pero uno la puede hacer simplemente Con un poquito de pimentón, miel Y ya Y ya ¿Pimentón lo pelas? Sí, lo podemos asar Sí Le echamos miel Un poquito de azúcar Si quieren también Y ahí está Bueno, aquí pues están listas Nuestras tres preparaciones de hoy ¡Suscríbete!